esta es una fantástica vinagreta es muy simple de hacer es es una vinagreta de maple no lo estamos haciendo con vinagre de vino sino con vinagre de manzana este es una cucharada regular y esto es aproximadamente media cucharadita estamos haciendo media cucharada vamos a poner sirope de maple muy bien mezclamos bastante bien hasta que esté disuelto no queremos que esté tan pesado así que vamos a esperar que se diluya vamos a poner un poquito de sal me gusta poner la sal para que para que se disuelva y ahora voy a agregar aceite como en todas las vinagretas el aceite será tres veces la cantidad de vinagre ahora voy a mezclar bastante bien ven como se está tornando de otro color ya que el aceite y el vinagre se están combinando vamos a poner un poquito de pimienta mezclamos muy bien y aquí lo tienen una vinagreta de maple es muy delicioso y es bastante bueno para ensaladas verdes phones y y y y y ¡Gracias!